Bueno, queremos iniciar esta séptima sesión y para ello, pues, como ya es costumbre, dar la bienvenida a cada una de las sedes, tanto a las sedes remotas como a quienes también nos siguen por línea y aquí a los compañeros y compañeras de la sesión presencial. Vamos a empezar por el consulado del río. No sé si nos escuchan del río. Del río nos escuchan. Del río nos escuchan. Ok, bueno, parece que los compañeros del río no nos escuchan. Vamos a pasar con los compañeros de FM4 Paso Libre en Guadalajara. ¿Nos escuchan por allá? Ok, a ver, los compañeros de Guadalajara parece que tienen apagado el micrófono. No, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Ah, de acuerdo. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, soy Conchita García de Llano y estamos listos para empezar la sesión. De acuerdo, Conchita. Saludos a todos por allá. ¿Tenocique nos escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Muy bien, todo bien por acá. Ok, bueno, bienvenidos. ¿San Cristóbal nos escuchan? Sí, te escucha bien. Gracias. De acuerdo. Buenas tardes. ¿En Nogales nos escuchan? Así es. Ok, Nogales. Parece que los del río también ya están conectados con nosotros. Bueno, saludos a los dos, Nogales y del río. ¿En Douglas nos escuchan? Hola, buenas tardes de Douglas. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Ok, bueno. Esperemos aprender mucho en esta sesión. ¿Fresno nos escuchan? Los compañeros de Fresno. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Macallan, ¿están con nosotros? En efecto, así es. Como siempre, gustosos de estar presentes en esta séptima edición. Buenas tardes. De acuerdo. Buenas tardes. Gracias por el entusiasmo. Laredo, ¿cómo estamos? Laredo, ¿nos escuchan? Laredo, ¿nos escuchan? Parece que los compañeros de Laredo tienen por ahí algún problema con el micrófono. A ver si en un momento más nos pueden responder. ¿Caléxico, se encuentran por ahí? Hola, buenas tardes. Saludos desde Caléxico. Bueno, saludos desde acá, de la Ciudad de México, para todos ustedes. Ixtepec, ¿nos escuchan? Hola, aquí estamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Saltillo, ¿nos escuchan? ¿Los compañeros de Saltillo nos escuchan? Ok, parece que los compañeros de Saltillo ahorita no se encuentran conectados con nosotros. Laredo, ¿sí nos están escuchando? Ok, bueno, al parecer el micrófono está abierto, pero nosotros no logramos escucharlos bien a ustedes. Bien, vamos a dar pauta ya a la presentación de nuestras ponentes el día de hoy. Ellas se encuentran también en sedes remotas. Y quiero dar la bienvenida a la licenciada Nieves Gómez. Ella es licenciada en Psicología con especialidad en Criminología por la Universidad de Salamanca, España. Trabaja en Guatemala desde hace casi 15 años en procesos de trabajo psicosocial y graves violaciones a derechos humanos en diferentes contextos. Su trabajo se ha dirigido hacia varios ejes. Apoyo psicosocial a víctimas, elaboración de peritajes psicosociales para contextos jurídicos, formación a organizaciones y funcionarios públicos para incorporación del enfoque psicosocial en la atención integral a personas que han visto violentados sus derechos y documentación de casos para informes y peritajes psicosociales. Y también ha realizado la sistematización de experiencias de trabajo psicosocial. Desde hace cinco años se dedica a trabajar la incorporación del enfoque psicosocial en la atención integral a personas vinculadas con la migración o sus familias. Tiene varias publicaciones relacionadas con el trabajo psicosocial y la defensa de los derechos humanos. Uno de ellos en colaboración con otros colegas que se titula Abriendo fronteras con el corazón, guías para la implementación del enfoque psicosocial en contextos migratorios. Ella forma parte del grupo promotor de trabajo psicosocial en contextos migratorios. Nieves, nos estás escuchando perfecto. Nieves, al parecer tienes apagado tu micrófono. Al parecer tiene apagado tu micrófono. ¿Ahora? Sí, ¿no? De acuerdo, ok. Entonces, me voy a permitir ahora presentar a Annalena. Ok. Annalena Barrios Juárez es psicóloga. Cursó la especialidad en psicología intercultural en Francia y la maestría en psicología social y violencias políticas en Guatemala. Ha trabajado con personas migrantes en diversos contextos a lo largo de nueve años. Primero como voluntaria en la Casa del Migrante en Ciudad Juárez. Luego en Francia, dando atención psicológica a solicitantes de asilo y refugiados de diversos orígenes y nacionalidades. Desde hace siete años trabaja en Chiapas con comunidades campesinas e indígenas de origen migrante. Desde la Organización Civil Enlace, Comunicación y Capacitación realiza trabajo psicosocial con colectivos de mujeres y grupos de jóvenes que trabajan por el derecho a no migrar y de la mano de la organización Voces Mesoamericanas Atención con Pueblos Migrantes. Realiza trabajo psicosocial con familiares de migrantes desaparecidos. Asimismo, ha realizado investigación y facilitado procesos de formación en derechos de las personas migrantes. Ha promovido y desarrollado acciones articuladas con diversas organizaciones civiles para el ejercicio y exigibilidad de derechos de las y los migrantes en la frontera sur de México. Fruto de esas experiencias han sido algunas publicaciones en coautoría y estos títulos son Abriendo Fronteras con el Corazón, Hablemos de Nuestros Derechos, Hablemos de Nuestras Migraciones y Sur, Inicio de un Camino. Annalena, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes y me da mucho gusto estar aquí esta tarde con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Nieves y Annalena, sean ustedes bienvenidas. Queremos darles la palabra para que ustedes también nos indiquen cómo va a ser esta primera actividad a desarrollar en esta sesión. Bueno, pues decía antes que tenía el micrófono cerrado. Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias también por la invitación. Bueno, pues en el día de hoy yo entiendo que empieza como una nueva etapa de este diplomado donde pues vamos a comenzar a reflexionar más sobre lo que es pues la mirada desde el corazón, de lo que implica todos esos contextos tanto migratorios como contextos legales a los cuales ustedes han ido conociendo a lo largo de estas sesiones. Y es así que empezamos con esta unidad, o sea, con el módulo, pero con esta unidad en concreto, donde el objetivo principal es analizar el modelo de atención psicosocial con una forma de abordar los procesos personales, familiares, laborales y socioculturales que experimentan las personas migrantes para comprender su situación de vida y los problemas psicosociales que enfrentan. Este va a ser el propósito que vamos a tener en la tarde del día de hoy y tiene un contenido que pues ustedes ya conocen con cuatro, bueno, tiene seis momentos, pero bueno, hablamos de la construcción social de las personas migrantes y esta es la razón por la cual a ustedes se les ha pedido ya previamente que pudieran hacer la encuesta con varias personas pues de su círculo cercano. Bueno, pues nosotros ya hemos visto un poco como son, agradecemos mucho también el haber hecho este esfuerzo previo. Entonces ahí vamos a ver algunas ideas breves en relación a esta construcción social de las personas migrantes. Y ya después nos vamos a introducir en los fundamentos teóricos y ético-políticos del modelo psicosocial, ¿no? Sabemos que el modelo psicosocial o lo que va a ser el enfoque psicosocial en la atención integral a las personas migrantes tiene una serie de particularidades que lo diferencian con otros modelos. Y ahí vamos a analizar un poco a Ignacio Martín Baró y la psicología social de la liberación, más como un, pues digamos, un modelo de referencia en el cual nosotras pues nos hemos basado. Y también pues vamos a hablar sobre el posicionamiento ético-político en el trabajo psicosocial, muy en la línea de analizar si creemos que nuestro trabajo es neutral o no. Un tercer punto va a ser una mirada general de los diferentes modelos donde vamos a ir analizando también, o sea, de forma muy escueta, digamos, por cuestiones de tiempo, el modelo psicosocial, el modelo clínico-psicológico y el modelo psiquiátrico, ¿no? Para ir viendo cuáles pueden ser las diferenciaciones, las distinciones entre cada uno de ellos. Y ahí es donde vamos a ver las especificidades y dimensiones del trabajo de cada uno, divergencias y convergencias, los efectos y consecuencias en la atención en función de la adopción de un modelo de trabajo y pues un poco en todos ellos también ir analizando cuáles son los riesgos de poder patologizar desde el punto de vista psicológico los efectos de la migración. Y ya iríamos entrando, todo esto pues vamos a intentar tenerlo antes del receso y ya después vamos a ir analizando más en detalle a qué nos referimos con esto de lo psicosocial. Tenemos aquí una aproximación al enfoque psicosocial, ¿no? Vamos a ver la persona como paradigma de la intervención psicosocial, los principios y premisas del trabajo psicosocial, sus lineamientos básicos, hablar un poco de la desprivatización del daño como objeto del trabajo psicosocial, la herramienta principal del trabajo que somos nosotras y nosotros como personas que integramos los equipos, las técnicas y acciones del trabajo psicosocial y por último la construcción de vínculos como medio y como fin del trabajo psicosocial. Y es así entonces que, digamos, vamos a ir abordando estos contenidos, pero lo vamos a hacer según el siguiente cuadro síntesis. Y ahora pediría que pudieran poner este documento Word número 1. ¿Está ya ahí? Sí, 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 ya lo tenemos. Entonces, tienen ahí, van a ver, hay una, digamos, hay una, ¿cómo se llama? Un diagrama donde ven ahí que tienen seis modelos. Uno, pues hemos visto la presentación ahora que estoy haciendo yo, este sería con el primer momento, que va a ir unido también a la reflexión en relación a lo que ustedes han podido ir viendo en las entrevistas, en las entrevistas, en la pequeña encuesta que hicieron de forma previa, ¿no? Y para eso, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio donde ustedes en las sedes les vamos a poner unas preguntas a reflexionar. En un segundo momento vamos a analizar todo esto y ver la construcción social de las personas migrantes. El tercer momento, los fundamentos teóricos y eticopolíticos del modelo psicosocial. Después, estos tres modelos de atención, que es el que hice punto 4. Y el punto número 5 es el modelo, el propio modelo psicosocial que se subdivide, ¿no? En la casa psicosocial, digamos, cuáles son los elementos básicos para decir estamos haciendo trabajo psicosocial y los vamos a presentar de una forma que sea accesible para personas que no necesariamente, pues, están formadas en psicología. De ahí vamos a ver las herramientas técnicas y acciones que también se desprenden de este modelo psicosocial que nosotras proponemos junto con otro grupo de colegas y vamos a ir cerrando con los lineamientos del trabajo psicosocial. Es decir, ya ustedes dicen, yo quiero implementar el modelo psicosocial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí vamos a ir viendo que planteamos como tres ejes que habría que ir estructurando y les vamos a poner ejemplos concretos para que lo puedan ver. Y por último, pues, ahí ven, número 9, reforzando el aprendizaje. Esto no es para el día de hoy, sino va a ser la tarea posterior que ustedes van a tener que realizar. Esta tarea posterior consiste en un cuestionario de 16 ítems y en cada ítem ustedes van a ver cuatro posibilidades, ¿no? Que les va a ir describiendo, pues, cuatro realidades donde ustedes se van a tener que ubicar. Entonces, van a tener que contestar este cuestionario y lo van a tener que enviar. Y de ahí, bueno, pues, eso sería, digamos, lo que nosotras estamos planteando. Y vamos, pues, vamos a tener el receso a las 15.45. 15.45, sí, más o menos, esperando, como decía, o sea, hacer todo el cierre de toda esta parte general para ya después, pues, ir, ya ir profundizando en este enfoque psicosocial. Entonces, yo no sé si aquí Ana Elena quiere agregar algo o si alguien tiene dudas, preguntas o inquietudes. Bueno, antes de darle la palabra a Ana Elena, nada más me gustaría hacer una precisión. Los recesos se hacen a las 18 horas, hora centro. Entonces, si entiendo bien ahorita la actividad, la primera actividad que vamos a realizar, se trabaja en sedes. Después vamos a tener como la parte plenaria y una ronda de preguntas-respuestas. ¿Sí, Nieves? Sí, Nieves. Vamos a tener ahora, se trabaja por sedes en base a las preguntas que vamos a plantear. Después hay una breve exposición, ¿verdad? Se trabaja plena, o sea, trabajan las sedes, van a escribir en papelógrafo y lo que se va a hacer es una foto de los papelógrafos. Estas fotos ustedes las van a poder subir al, las van a subir a la plataforma para que estén accesibles y que cualquiera pueda, pueda verlas. Y después veríamos si hay tiempo para la plenaria o no, o ya lo dejamos directamente para preguntas y respuestas y estaríamos pasando para el segundo momento, que son los fundamentos teóricos y ético-políticos. De acuerdo, sí. Digamos, la única aclaración era en relación a los horarios para que no haya confusión. El horario que tú estás comentando, pues es hora Guatemala. Entonces, lo que decimos es, para nosotros en las sedes o hora centro es a las 18 horas. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Bueno, entonces le damos la palabra a Annalena. ¿Querías comentar algo más antes de iniciar la actividad, Annalena? Simplemente, pues bueno, creo que ya está clara la agenda, que ahora Nieves ha presentado de una manera general. Entonces, bueno, de hecho estamos justo a tiempo, a las 4.25, que era como teníamos previsto, comenzar con el primer ejercicio. Entonces, ya propongo que comencemos. De acuerdo. Entonces, ahorita tendremos aproximadamente unos 20 minutos para que en cada una de las sedes pongamos en común las respuestas de esta encuesta que se realizó previamente y les pediríamos que en cada sede, digamos, ustedes disfrutan y puedan anotar en algún papelógrafo esas ideas principales. Bueno, entonces, en 20 minutos aproximadamente estamos de nuevo poniéndonos en contacto para hacer la plenaria de este ejercicio. Solo una cosita. Una cosita. Sí, adelante, Nieves. Solo una cosita. Tenemos la presentación número 2. Plantea las preguntas en relación a las cuales va a ser la reflexión grupal ahora mismo. Entonces, ahí si pueden poner la presentación número 2. Ah, de acuerdo. Y de cualquier manera, esta información también se envió. Entonces, en cada una de las sedes, los compañeros cuentan con los archivos. Pero de cualquier manera, nosotros aquí también la proyectamos. Sí, pues a mí me gustaría solo un momentito hacer una pequeña introducción al ejercicio. De acuerdo, adelante. Decíamos al principio que, digamos, que íbamos a abordar la construcción social de las personas migrantes. Y este aspecto va a ser muy importante, ¿verdad? Porque en la medida en la que vamos teniendo diferentes experiencias en el marco de la migración, pues vamos a ir construyendo una imagen o construyendo una serie de relaciones con personas que no son del lugar del cual nosotras somos. Entonces, es por eso que les decía yo antes que era importante detenernos un momento para poder observar, poder conocer qué dice nuestro entorno, ¿no? Qué dice nuestro contexto en relación a la migración, que son las preguntas que ustedes hicieron. Y ahora, por eso también, de darse el tiempo, un momentito, por sedes y quienes están de forma individual, quienes están de forma individual, pues hacerlo también en esta línea, ¿verdad? O sea, y vemos acá ahora la presentación se centraría en cuáles son las principales similitudes y diferencias entre las respuestas. Es decir, entre las respuestas que ustedes han encontrado, qué cosas se encuentran en común y qué diferencias. ¿Qué te dicen sobre el modo en que los encuestados conciben a las personas migrantes? ¿Y cómo respondemos frente a las siguientes palabras? Migrante, inmigrante, extranjero, indocumentado, regularizado, ilegal, incluso pues quizás ustedes hayan escuchado otras. Entonces, el ejercicio que se va a hacer ahora va centrado en estas preguntas, ¿verdad? Entonces, pues vamos a analizarlas después, las vamos a poner en común y vamos a ver algunas ideas. Y aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud. Sobre el ejercicio. No, yo creo que ya podríamos dar inicio a la actividad. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí, dime. Ahora que cada uno hace su ejercicio, quedamos aquí como con el micrófono conectado o nos desconectamos, ¿no, verdad? No, no, no es necesario que se desconecten. Solamente, digamos, lo pueden mantener apagado por un momento, que no se mantenga abierto. Y en cuanto empecemos a hacer la plenaria, pues les pedimos que lo abran. Ok, muy bien. Bueno. De acuerdo. Entonces, tenemos 20 minutos para poder realizar este trabajo en sede. Y una vez que haya transcurrido este tiempo, nos volvemos a conectar para poder poner en común el trabajo de cada uno de los grupos. A ver, al parecer, los compañeros de Tapachula se acaban de conectar. Solamente queremos comentarles que la dinámica de trabajo en este momento va a ser la siguiente. Se les había solicitado que ustedes realizaran una encuesta como un ejercicio previo a la sesión del día de hoy. Entonces, ahorita vamos a tener 20 minutos para trabajo en cada una de las sedes. Y lo que les estamos pidiendo es que ustedes pongan en común las respuestas de sus entrevistados, considerando también unas preguntas que ustedes tienen en uno de los archivos que también se les envió. Estas preguntas son tres y el archivo, si no me equivoco, es el número dos. Entonces, quisiéramos pedirles que realicen la actividad en la sede y en 20 minutos más nos conectamos. Gracias. 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 Bueno, queremos invitarlos en todas las sedes a que hagamos este ejercicio de la puesta en común. Pero antes de eso quisiera también comunitarles que ya en la plataforma se encuentra habilitado un ícono para que ustedes puedan subir esta actividad. Queremos comentarles que la actividad, digamos que este espacio está abierto para todos, no va a estar dividido por sedes. Eso significa que vamos a tener la oportunidad de conocer el trabajo de todos y de todas. En esta ocasiones, 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 en esta ocasión nos vamos a poder leer sin hacerlo por grupos. Y bueno, también la mecánica ahorita para poder agilizar la puesta en común sería la siguiente. Daríamos la palabra a unas tres, cuatro sedes y quisiéramos pedirles que el resto de las sedes, si consideran que hay algo que no se ha comentado o que quizá convendría complementar, pues entonces nos hicieran el comentario o también nos lo hicieran llegar con algún mensaje. Entonces, no sé si tenemos alguna sede ya conectada. Ok, ¿hay alguna que se autoproponga? Bueno, si lo que se animan, yo quisiera también invitar a los compañeros aquí en la sede presencial, si alguien quisiera presentarnos el ejercicio realizado. Ok, a ver, bueno, también acá en la sede presencial están un poco cohibidos, pero sabemos que van a entrar en confianza. Entonces, parece que entonces ahora sí tenemos a Los Ángeles. Ok, a ver, compañeros de Los Ángeles, ¿quieren compartir con nosotros sus respuestas, por favor? ¿Nos escuchan? Los Ángeles tienen apagado el micrófono, no los escuchamos. Sí, ahí estábamos. ¿Aló, aló, ya? De acuerdo, sí, ya los escuchamos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes qué tal por allá? Bastante bien, gracias a Dios. Ok, nuestras respuestas son las siguientes. La B, ¿cómo definirías a una persona migrante? La definimos en base a todas las respuestas que obtuvimos, llena de expectativas y sueños por alcanzar. La B, ¿qué opinión tienes sobre las personas migrantes? Son personas valientes dispuestas a enfrentarse a cualquier tropiezo para alcanzar sus metas. La C, ¿de dónde crees que vienen esas ideas que tienen sobre las personas migrantes? Por experiencia propia y por testimonios de otras personas. La D, ¿cree que podría ser amigo de una persona migrante? Claro que sí, siempre. Ok, de las tres preguntas por aparte, ya definidas en contexto de las cinco estas, tenemos. La A, ¿todos vienen con el mismo objetivo? Sí, todos tienen el objetivo de alcanzar una mejor vida. La B, es que la gente necesita, la gente viene porque es gente necesitada y muy trabajadora. Y la C, ¿cómo respondemos a las siguientes palabras? Migrante, está establecido en un lugar y lo consideramos como una palabra muy normal para decir, para establecer a las personas que ya están viviendo en un país. Inmigrante, es un sentimiento negativo porque las personas, según lo que explicaron, es que entran en el contexto de lo que ya han dejado. No es tanto como el migrante que ya se siente establecido en un lugar, sino el inmigrante recuerda mucho lo que dejó porque la palabra le hace sentir eso, que lo que dejó atrás, no lo que está viviendo. El extranjero, pues simplemente vive, se siente extranjero porque no es de ese país, pero sin embargo no es una palabra que le atañe o que le dé sentimientos negativos. Indocumentado, es una palabra ofensiva. Es una palabra muy ofensiva, aunque lamentablemente, la verdad, las personas no tengan documentos, pero es una palabra muy ofensiva y muy lastimada para la dignidad. Regularizado, esa palabra no mucho se utiliza. Al menos aquí donde estamos no se utiliza, nadie, nadie, muchos no la conocen. No es palabra que esté dentro de las personas que establece en este tema. Y por último, ilegal. Es una palabra muy abusiva, muy grosera y muy despectiva para expresarse de las personas migrantes. Ok, gracias y les mando más muchos abracitos. Gracias, Los Ángeles. También por acá los saludamos y les mandamos muchos abracitos. Ok, parece que tenemos a Fresno en la línea. Salto el besito. Fresno, ¿nos escuchan? Hola, nosotros contestamos las preguntas, pero de la experiencia con la migración, que creo que no es esta actividad. O sí. A ver, ¿ustedes respondieron a qué? A ver, repíteme, por favor. A la presentación de PowerPoint, que tiene experiencia con la migración y tenía tres preguntas. Sí, sí, las preguntas eran, ¿cuáles son las principales similitudes y diferencias entre las respuestas? Porque ustedes tenían que poner primero en común la encuesta. No. Ok, hicieron otro ejercicio, se anticiparon. Creo que sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué les parece si más adelante, cuando se realice el ejercicio, ustedes serán los primeros en compartirlo, ¿de acuerdo? Gracias. Ok. Muy bien. Bueno, pues, los compañeros de Fresno se nos anticiparon un poquitito. Vamos con los compañeros de Douglas. Douglas, ¿nos escuchan? Sí, bueno, aquí estamos. Soy Rodrigo Grijalva, del Departamento de Protección de Consumers Douglas, y está conmigo. Magalía Alvarado, también del Departamento de Protección de Consumers Douglas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, empezando con la primera pregunta, ¿cómo definirías a una persona migrante? Pues, nos contestaron muchas definiciones. Dentro de las más recurrentes, una sería, pues, que está viajando, que es una persona que viaja de un lugar a otro. Magalía, ¿por qué tiene otras? Sí, también nos contestaron que son personas que salen de su país buscando mejores oportunidades. Y, bueno, eso es respecto a la primera pregunta. Respecto a qué opinión tiene sobre las personas migrantes, la mayoría nos decían que eran personas pobres y sin estudios. También, bueno, a Rodrigo le dijeron nosotros. Sí, hay algunas otras que tienen una opinión que asaltan, que son vagos y que son pobres. Es lo que, pues, más recurrentes. Y respecto a, ¿de dónde crees que vienen estas ideas que tienes sobre las personas migrantes? Entonces, nosotros, como estamos en área de frontera, pues, las personas respondieron que en su entorno. Porque ellos sí lo ven, platican con los migrantes, pues, tienen esta experiencia. Entonces, son opiniones que tienen respecto a las personas que han platicado o tal vez que las han conocido muy superficialmente. Yo tengo información que, ¿de dónde vienen estas ideas? Pues, a través de los rumores o de la ignorancia y miedo al mismo tiempo. Al no conocerlos, pues, tienen miedo de ellos y tienen de esa vía. Bueno, la última es, ¿crees que podría ser amigo de una persona migrante? Pues, la gran mayoría dicen que sí. Ok. Esas son, digamos, las respuestas que ustedes obtuvieron de la encuesta. Y las preguntas que tenían, digamos, que considerar para hacer como este cruce de información, las de la presentación, ¿las tienen? No. No. Ok. Bueno, gracias por compartirnos esta primer parte del ejercicio. Ok. Bueno, a ver, tenemos a los compañeros del Río. Bueno, ¿nos escuchan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes del Río. Bueno, miren, para la pregunta A de la actividad, ¿cuáles son las principales similitudes y diferencias entre las respuestas que tuvimos? En similitudes, en la pregunta 1, encontramos que muchos concuerdan con que son personas humildes que buscan mejorar sus condiciones de vida y que buscan mejores oportunidades. Y como diferencias encontramos, muy pocas personas nos contestaron que son personas que cambian su residencia. Para la pregunta 2, que son personas que buscan mejorar en cualquier aspecto y que son personas trabajadoras y dignas de respeto. En las diferencias, que no tienen apego a sus raíces o que tienen mucho valor por haber tomado esa decisión. Para la pregunta 3, las similitudes son, la imagen que se tiene del migrante viene de los medios de comunicación como la televisión, los periódicos, las películas. O también muchas personas nos contestaron que de la experiencia laboral y o personal. De diferencias encontramos, muy pocos nos contestaron que de conversaciones con terceras personas. Para la pregunta sobre si serías amigo de alguna persona migrante, todos nos contestaron con rotundos sí. Luego, la pregunta B, ¿qué te dice el modo como los encuestados conciben a los migrantes? Encontramos que existe ignorancia sobre el tema y que hay mucha manipulación de la imagen de los migrantes por parte de los medios. También encontramos que hay estereotipos muy marcados sobre lo que es un migrante. Y logramos identificar también que existe cierta condescendencia y hasta cierto punto lástima hacia el migrante y se le victimiza. Para la respuesta C, ¿cómo respondemos frente a las siguientes palabras? Para la palabra migrante, persona que cambia su lugar de residencia. Inmigrante, persona externa que llega a un lugar para residir. Extranjero, que no es originario del lugar donde se encuentra. Indocumentado, persona no regularizada en el lugar al que llegó. Regularizado, persona con sus documentos migratorios en orden. Ilegal, término despectivo o políticamente incorrecto sobre una persona migrante no regularizada. Y eso sería todo. De acuerdo, muchas gracias. Hasta acá se escuchan los aplausos. Gracias. Buenas tardes. Ok, aquí en la sede presencial quisieran hacer algún comentario, complementar algo en relación a esta actividad. Gracias. Espera, ¿les me ponen acá? Sí. Ok. 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 en algunos casos por experiencias personales o por conversaciones con personas conocidas. Hay unas diferencias que hemos visto. Es, por ejemplo, que ciertas personas percibidas, personas migrantes, como las personas que vienen desde Centroamérica, pero ya no los mexicanos, que están en los Estados Unidos, y creo que en relación con esto también es interesante mencionar que una persona entrevistada mencionó esa idea de que se puede dejarse emigrante en un momento, cuando ya llevas mucho tiempo en otro país, que en un momento ya no eres emigrante. ¿Cómo es concibido la persona migrante? Ya tenemos algunas diferencias también, por un lado, como palabras invulnerables, discriminados, mal tratados, rechazados, más pobres, en condición de precariedad y con necesidades, pero por otro lado también valientes y trabajadores, los cambios más positivos. Pero también sí vimos algunos estigmas, ¿no?, y como una diferencia entre diferentes personas migrantes. Algunos, incluso había números en un caso, como el 80%, que sí ayuda y con sí se quiere relacionar, pero el 20% que mejor no se queda en su lugar de origen y no pueden ayudar mucho a las nuevas sociedades. De acuerdo. Bueno, pues como hemos visto en este ejercicio, la idea que la gran mayoría tiene o se comparte en relación a la construcción social o la idea que se tiene de las personas migrantes, pues es común, ¿no?, personas que buscan tener una mejor calidad de vida y que muchas de estas ideas a veces se construyen a partir de la relación que se tiene directamente con las personas que viven esta condición o bien a través de medios de comunicación y otro tipo de experiencias. Entonces, vamos a dar ahorita la palabra a Ana Elena, ah, no, perdón, los compañeros de McAllen también desde hace un rato nos están esperando para poder también compartir sus ideas. Entonces, les damos la palabra a McAllen. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros queremos compartir algunas de las respuestas que hemos ido analizando acá y para la pregunta uno sobre las principales similitudes y diferencias. Luego de haber compartido todas las encuestas aquí, encontramos dentro de las similitudes que informaron que querían mejorar su situación, ya fuera económica, laboral, física, educativa o de otra índole, que pueden ser personas vulnerables a todos los peligros del camino, a todas las situaciones a las que se pueden enfrentar. Y también encontramos similitudes en las respuestas en cuanto a que los perciben como personas emprendedoras y con deseos de superación. Y dentro de las diferencias, pudimos identificar que existen distintas ideas sobre personas migrantes, que estas van de acuerdo a estereotipos de cada persona y también depende de la percepción según los medios de comunicación, las noticias, la prensa, los medios de comunicación a los que las personas tienen acceso. Eso hace pues que tengan distintos tipos de ideas respecto a ellos. En cuanto a la pregunta dos, ¿qué te dice sobre el modo en que los encuestados conciben a las personas migrantes? Pudimos identificar que la mayoría de ellos coinciden en que son personas trabajadoras, que son personas esforzadas y que son emprendedoras y valientes. Y respecto a cómo respondemos a las siguientes palabras, nos dimos cuenta que muchas personas no conocen sobre los términos. Entonces, utilizan la terminología de forma errónea, por lo que es importante también aclarar cuál es la forma adecuada de poder referirse a las personas migrantes o personas en situación irregular, no como ilegales, por ejemplo. Entonces, sí, encontramos esto en común entre las encuestas también. De acuerdo. Muchísimas gracias, Macalén. Saludos. Bien, saludos. Bien, como estábamos entonces diciendo, y se confirma, hay como muchas cosas en común. Y entonces, ahorita le vamos a ceder la palabra a Annalena Barrios para poder ir haciendo un cierre de esta actividad y poder también hacer una reflexión apoyados con algunas presentaciones que al parecer ya todos también tienen en las otras sedes. Annalena, ¿nos escuchas? Aquí estoy, ¿me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues igual agradecer la participación de todas las sedes que nos han compartido su reflexión, el ejercicio que hicieron y su palabra. Entonces, desde el enfoque psicosocial al que estamos entrando, que es la materia del día de hoy, vemos fundamental el poder empezar reconociendo cuáles son esos imaginarios sociales, cuál es esa construcción social de las personas migrantes, porque el enfoque psicosocial parte justamente de identificar, de reconocer que los equipos de trabajo estamos inmersos dentro de esos modelos, dentro de esas construcciones del discurso, que son también las construcciones imaginarias, y que de esas construcciones imaginarias parten también las distintas actitudes. Entonces, en este sentido, no sé si tienen ya todas y todos, es la presentación número tres, en realidad es solamente una lámina que muestra el modelo, que son los elementos que influyen en la construcción social de las personas vinculadas a la migración. ¿La tienen las distintas sedes? Bueno, los archivos se les enviaron, pero si no, igual en este momento se podría aquí tomar a cuadro para que todo el mundo lo pueda tener a la vista. Es la presentación número tres en PowerPoint. En realidad es un esquema muy sencillo, ¿no? Si no tienen la oportunidad de abrirlo, es simplemente para ponerlo de una manera gráfica, esto que estamos exponiendo, pero es reconocer, sí, justo, cómo está en la sociedad. Partimos de esa sociedad, que esa sociedad es también producto de una realidad histórica. Es decir, estas concepciones de las personas migrantes que han compartido ustedes ahora, pues no emergen de manera espontánea. Hay una serie de elementos que van sucediendo en el tiempo, que tiene que ver también justamente con las propias realidades coloniales de los países en donde vienen las personas migrantes y que desde entonces hay muchas de estas concepciones que nos compartían que están bañadas de preceptos que en realidad no son nuevos, no son de esta época. Entonces, pues reconocemos cómo esta sociedad y los conceptos están presentes, diferentes, pero que también hay una, digamos que hay un movimiento, ¿verdad? O sea, no son estos conceptos estáticos. Y entonces el movimiento, pues tiene que ver justamente con la propia experiencia de la persona, la experiencia personal con la migración. Ahí van estas preguntas que una de las sedes contestaron, que tiene que ver con las propias experiencias migratorias, con las propias experiencias de desplazamiento o de exilio, y que de hecho nosotros también revisamos las respuestas de ustedes, de las encuestas que ustedes hicieron, y muchas de ellas, en la segunda pregunta, ¿de dónde vienen estas ideas? Las respuestas eran de mi propia experiencia o en mi familia también somos migrantes, o bien, bueno, pues aquí es frontera, este es un contexto migratorio, pero aún así, pues vemos que dentro de un mismo lugar, dentro de un mismo contexto de una ciudad o de un pueblo que se vive la experiencia migratoria o el paso de muchas personas, pues ahí al interior dos familias o dos individuos pueden tener concepciones totalmente distintas, entonces ahí es donde reconocemos como estos distintos elementos que entran en juego para la construcción de, al final, ¿cómo nos posicionamos? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente, verdad? Cuando miramos a una persona migrante, cuando estamos frente a una persona migrante, cuando escuchamos hablar de una persona migrante, entonces, ¿qué dicen todos estos discursos, verdad? Como estas pequeñas voces que están en permanente y que no somos ajenos, ajenas a estas voces, ¿no? Entonces, este es el sentido del ejercicio y este también, por eso es el punto de partida cuando hablamos de la presentación o del reconocimiento del trabajo psicosocial, porque en el trabajo psicosocial nos reconocemos como parte de este contexto cambiante. Y este hecho, el hecho de que sea un contexto dinámico, ¿verdad? Que si ahora surge, pues, el Donald Trump, que lo mencionaban también en algunas de las respuestas, que tiene un discurso muy fuerte, racista, anti-inmigrante, bueno, ¿de qué manera eso influye? O sea, ¿cómo los distintos actores sociales, que sean más locales o más internacionales, van teniendo un peso en estas construcciones? Y como nosotras y nosotros, también somos actores dentro de estas realidades. Entonces, de ahí es que planteamos la siguiente pregunta, ¿qué tiene que ver con la raíz, digamos, del trabajo psicosocial? ¿Qué tiene que ver con el posicionamiento, con el propio posicionamiento de las personas y de los equipos de trabajo que estamos en relación con las personas migrantes, que hacemos un trabajo de atención con las personas migrantes? Entonces, bueno, está la siguiente lámina, que es la lámina de la experiencia personal, ¿verdad? Entonces, pues, igual tal vez vamos a dar ahí unos minutitos para que puedan compartirla, para que puedan conversarla en las sedes, pero tal vez esto ya no lo vamos a abrir a plenaria, sino más bien para que puedan compartirlo con sus compañeras y con sus compañeros, porque, pues, va, y esto va en la línea justo de reconocer, ¿no? O sea, hasta dónde mi propia experiencia migratoria ha incidido o incide en el presente, en estas concepciones que tengo yo de las personas migrantes. Y decimos esto porque, pues, justamente el reconocer cuál es mi posición frente a las personas migrantes, pues, va a marcar decididamente cómo es mi atención, desde dónde yo me relaciono con las y los usuarios que llamamos, que son las personas migrantes o sus familias con quienes estamos. Entonces, pues, esto vamos a darnos igual unos minutitos para poder conversar. Las preguntas más de reflexión, ahí está, también ya les está enfocando la pantalla de la sede del Distrito Federal. Y si no, pueden abrirla también ustedes en las sedes. Entonces, vamos a dar unos minutos para conversar sobre estas preguntas. De acuerdo, muchas gracias, Ana Elena. Queremos comentarles a los compañeros de Fresno, Nogales, Guadalajara y Laredo, que sabemos que tienen ustedes todo el entusiasmo de compartir con nosotros también las respuestas del ejercicio. Nada más quisiéramos que nos comprendan que por cuestiones de tiempo lo que les queremos proponer es lo siguiente, que para la siguiente actividad ustedes sean los primeros en participar. De este modo podríamos generar que esto pueda ser un poquito más fluido. Ustedes podrían comentar o ampliar la reflexión en relación a esto y retomar la actividad que se va a realizar posteriormente a esta reflexión personal que vamos a llevar a cabo en sedes. Son cinco minutitos para que podamos comentar en cada una de las sedes estas preguntas de reflexión individual. En cinco minutos más nos escuchamos. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, vamos a ir viendo si ya vamos terminando con las preguntas y vamos a pasar al siguiente momento del que, pues del que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, los fundamentos teóricos y ético-políticos del modelo psicosocial, ¿no? Después de haber visto la construcción social de las personas migrantes, pues vamos a ir entrando en esta parte, ya van terminando ahí sus reflexiones. ¿Anelena nos escucha? De acuerdo. Bueno, entonces, a ver, lo están pasando muy bien por allá. Sí, bueno, la verdad es que es muy padre aprender divirtiéndose. Y acá los compañeros están muy entusiasmados compartiendo sus reflexiones personales. Pero bueno, dado el tiempo, queremos invitar a todos en las diversas sedes a que nuevamente nos conectemos y dar paso a esta segunda actividad que quisiéramos pedirte que nos dijeras en qué consiste y cuál va a ser la dinámica de trabajo. Ajá, sí, claro. Justo, no solo para, bueno, para conectar la, como esta reflexión del ejercicio anterior con esta nueva actividad. Como decían yo hace un momento, que tiene que ver con reconocer cuál es nuestro lugar dentro de esa realidad, cuáles son nuestros propios pensamientos, cuáles son nuestros propios a veces prejuicios en el sentido de estas ideas que a veces tenemos sin saber bien de dónde vienen. Y que el estar en vínculo con una realidad que también es polémica, que despierta distintas opiniones, distintas situaciones también a veces, como vemos en muchos de los discursos racistas o de los discursos también de defensa de los derechos de las personas migrantes. Es, pues, pues, saber que nosotras y nosotros como trabajadores, digamos, trabajadores sociales, es decir, personas que trabajamos a favor de las personas o que trabajamos con personas, pues, pues, lo que nosotras y nosotros pensemos, pues, evidentemente juega, evidentemente es un elemento que está presente. Y que también el cómo estas percepciones y estas ideas estén también puede ser determinante para hacer, para realizar, para llevar a cabo acciones que también entran en este juego, decíamos, dinámico, ¿no? La realidad social está en movimiento constante, ¿no? Pues, con los medios de comunicación, que ya reconocemos la distinta, el impacto tan fuerte que tienen. Y este ejercicio que hemos hecho ahora, que no podemos compartir o escuchar toda la experiencia de las sedes, que estará en línea, pues, ese es ver como la otra parte, ¿no? Entonces, ahí que es en donde vemos, ya vamos viendo como estos dos elementos del esquema, del enfoque psicosocial, en donde está, por un lado, el individuo con su persona, con su propia historia familiar, con su propia, pues, con su propio camino, que ha ido forjando como estas ideas, estos sentimientos o estos sentimientos también. Y, por otro lado, pues, la sociedad, digamos, como estas realidades, como es la realidad migratoria de las personas migrantes, ¿no? Que están. Entonces, de ahí es que, pues, justo viene la pregunta, la pregunta raíz en el modelo psicosocial, que es como lo hemos colocado también en el temario, ¿no? Es posible para nosotras y nosotros que trabajamos con personas migrantes ser neutrales, entonces, claro, porque de ahí se desprende, pues, las, digamos, uno de los principios éticos del trabajo psicosocial. Entonces, para platicarles como un poco de historia, ¿verdad? De dónde venimos o de dónde viene este pensamiento o estos referentes, pues, teóricos del trabajo psicosocial, y es el video que vamos a ver ahora, es de Ignacio Martín Baró, no sé si algunos de ustedes ya habían escuchado de él. Él fue sacerdote jesuita, pues, uno, digamos, de los abanderados de la teología de la liberación, ¿no? Digamos, como este movimiento de la iglesia que emerge después del concilio Vaticano II, y que considera justamente, pues, que la iglesia no puede estar tan lejana o distante a las realidades sociales, a lo que vive la gente. Entonces, bueno, digamos que ese es su corriente, que determina su pensamiento, y él es uno de los jesuitas asesinados en San Salvador en 1989. Entonces, el psicólogo, y que vive, pues, desde dentro, la conflictividad y la guerra en El Salvador. Entonces, desde estarlo viviendo, desde estar inmerso y cercano a la gente, pues, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué lugar tiene la psicología? ¿Qué tiene que decir la psicología? Pero eso también aplica para otras ciencias sociales, ante esta realidad, ante esta realidad de guerra. ¿Cuál es nuestro papel, psicólogos, psicólogas o personas que trabajamos, digamos, por la salud mental de las personas? Entonces, bueno, va en este sentido el video que ahora vamos a ver. Entonces, ya veo que en la sede principal lo tienen ya listo para proyectar. Entonces, igual, pues, solicitamos a las otras sedes que lo pongan. Y entonces, eso, dura cinco minutitos y volvemos ahorita ya con las preguntas de reflexión. De acuerdo. No puede ser aséptica o indiferenciada. Tiene que ser una relevancia social directamente orientada a responder a las necesidades de aquellos que han quedado marginados del recién. La segunda característica o reto enfrentado por las psicologías latinoamericanas. El hacer un mayor énfasis en la ciencia. Bueno, yo veo que hay que ir con paz. Yo creo que a estas alturas, la psicología ya superamos su complejo de inferioridad científica frente a las ciencias naturales. Lo que le hable es el espacio en el que pueda definir con más realismo su propia identidad. Ciertamente, la psicología no puede sin más asumir los métodos de la física o de la química. Aunque no sea más que porque ello supone un cambio esencial de su objeto. Necesariamente cosificado. Queremos ser física. Cosificamos. Volvemos cosa al objeto. Sorprende por eso que todavía haya quienes hacen bandera de que la psicología asuma unos presupuestos sobre lo que es científico que ni siquiera ya las propias ciencias naturales aceptan. Ya las desecharon, como hemos mostrado hace muchos años. Oppenheimer, un famoso artículo. Sin embargo, no podemos ignorar los problemas que plantean la especificidad científica de la psicología si es que pretenden verla ser ciencia. Dos de esos problemas, quizá los más críticos, son el de su objetividad y el de su universalidad. Si la psicología asume un compromiso con las mayorías populares latinoamericanas, no se está cerrando con ello la necesaria objetividad que requiere el conocimiento científico. Hacer una opción social entre contradicción con las exigencias de la verdad que está más allá de todo partidismo. Esta aparente aporía ha dado muchas generosidades e idealismos que en el fondo ha cumplido una triste tarea policial sobre la comunidad de científicos sociales. En mi opinión, el conflicto entre ciencia y compromiso se basa en un planteamiento falso porque la objetividad en ciencias sociales, es decir, la fidelidad hacia lo que la realidad es en sí misma, no se logra tanto pretendiendo distanciarse de ella y reduciéndole a su carácter de cosa mensurable, cuanto clarificando la inevitable implicación del científico como persona y como miembro de una clase social con esa realidad que es también humana y social. Si somos parte involucrada en aquello mismo que estamos estudiando, todos nos vamos a separar de nuestro objeto que si nosotros mismos somos parte de ese objeto. Sabemos muy bien que como psicólogos es inevitable sentirnos involucrados en los mismos fenómenos que estudiamos o analizamos, puesto que también se producen en nosotros. Y si esto es verdad, cuando se trata de procesos como la memoria, el conocimiento, la emoción mucho más lo será cuando se trate de los factores que determinan la vida familiar, el trabajo cotidiano, la definición de nuestro futuro político. El fenómeno de la contratransferencia que Freud descubrió en el proceso analítico no es exclusivo de la psicoterapia. Más ahora, éticamente hablando, no podemos dejar de tomar postura. no podemos dejar de definirnos frente a muchos de esos fenómenos. La parcialidad, sin embargo, que siempre se pone en una toma de postura, no tiene por qué eliminar la objetividad. resulta absurdo y aún aberrante de imparcialidad a quienes estudian la drogadicción, el abuso infantil o la tortura. Ayer yo, soy imparcial frente a la tortura, que yo sé que están abusando de niños, que están prostituyendo a niños de nueve años y los están convirtiendo en prostitutos o prostitutas infantiles. Pero yo, como soy un científico, no tomo partido frente a eso. Lo que sí puede y debe exigirse es que se analicen esos fenómenos con todo rigor y con apertura total a los datos de la realidad. Es decir, objetividad no es lo mismo que imparcialidad. La opción ansiológica que lleva a rechazar ciertas cosas y a desear otras debe constituir siempre un horizonte que ilumine nuestro quehacer. Y ello no como algo sobreañadido, sino como algo intrínseco a la propia actividad científica, académica o profesional. Bueno, voy a saltarlo. Ana Elena, bueno, hemos proyectado ya el video. Quisieras comentarnos cómo vamos a trabajar esta cuestión de las preguntas en las diversas sedes. Creo que tu micrófono no está abierto porque no te escuchamos. Bueno, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, sí, sí. Justo, ¿no? Tocamos ahí con este pequeñito video pues uno de los puntos neurálgicos del modelo psicosocial y que es un punto digamos muy polémico, ¿no? Y lo sabemos. Entonces, de hecho sabemos que sobre este tema podríamos estar discutiendo muchas horas. De hecho, psicólogos y psicólogas llevamos ya muchos años discutiendo y no nos terminamos de poner de acuerdo. Entonces, digamos que es más una provocación, sabemos que en estos siguientes minutitos pues tal vez no nos vamos a poner de acuerdo pero queremos eso justo como que esto sea una semilla, una provocación para la reflexión, ¿no? Y que desde nuestro modelo psicosocial es fundamental porque son las raíces, los principios éticos y políticos de este modelo. Entonces, vamos la siguiente, perdón, es que estoy viendo que están proyectando una presentación. Entonces, lo que les vamos a pedir igual en cada sede es que podamos intercambiar, ¿verdad? Vamos a dar igual cinco minutos como para poder intercambiar sobre las preguntas de reflexión que están en la... Es la... ¿Sí? Sí. Anelena, un poco, yo quería también ahí en la presentación estamos viendo, bueno, veíamos la psicología de la liberación con Martín Baró, pero también vemos este concepto del vínculo comprometido y antes un poco de que vayan a las preguntas de reflexión, hacer también un clic con lo que nos planteaba ahí Martín Baró y lo que desde psicólogos y psiquiatras en Chile que también trabajaron durante la... durante la... la represión allá y que se veían además afectados, ¿no? Igual que las personas que estaban atendiendo que habían sido víctimas de tortura, víctimas de desapariciones, también ellos y ellas habían... habían vivido esa situación. Entonces se planteaban cómo vamos a hacer una atención clínica como psicólogos y psicólogas si hemos vivido situaciones parecidas, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues ellos van haciendo una serie de definiciones donde el vínculo comprometido significa que las relaciones con las personas migrantes atendidas o sus familias no son neutras como sucede en otras relaciones terapéuticas clásicas, ¿no? O sea, trasladado ese escenario al marco de la migración pues se ven a veces situaciones muy parecidas, ¿no? Las relaciones que se establecen parten de que además de abrir espacios para que las personas mejoren su salud mental o se rehabiliten se tiene un compromiso personal e institucional para provocar cambios sociales y estructurales que propicien la garantía de no repetición de estos hechos o la memoria histórica de las víctimas y la justicia, ¿no? Y acá, pues este vínculo comprometido Elizabeth Lira que es una psicóloga muy famosa en Chile junto con otros colegas lo plantea y se llevó a ser necesario explicitar la alianza psicológica, política y social establecida entre los pacientes y los terapeutas que elegían trabajar con las víctimas de la represión política. Este vínculo implica una actitud éticamente no neutral frente al padecimiento del paciente y supone comprender que el trastorno que este presenta es el resultado de una experiencia traumática infringida deliberadamente, un crimen perpetrado para las personas por razones políticas, ¿no? Y vemos como esta implicación afectiva y política con las personas migrantes y sus familias no significa que se pierda la distancia emocional necesaria para poder apoyar y dar herramientas a las personas y que sean ellas las que lleven a cabo su propio desarrollo y sus propios proyectos de vida, ¿no? Ahí vamos a ir viendo hasta dónde me separo y hasta dónde pues no me puedo separar emocionalmente. Y ahí decían estos psicólogos y psiquiatras también, dice, sin embargo, creemos necesario mantener la neutralidad terapéutica imprescindible para el libre desarrollo del proceso personal dentro de lo que es posible en cualquier situación terapéutica. No manipulamos, no indicamos o sugerimos actitudes políticas o personales. No somos sus dirigentes políticos ni sus asesores, somos terapeutas. Esto permite que el proceso personal frente a la pérdida sufrida y la reestructuración que cada sujeto produce sea realmente un producto único y privado. Así como la situación límite no genera en todos la misma respuesta, nuestra asistencia psicológica tampoco la genera, ¿no? Entonces, bueno, esto van planteando ellos y hacemos referencia a los profesionales de la psicología porque, bueno, pues un poco al final lo psicosocial surge de la psicología aunque lo vayan a poder utilizar y lo utilicen y deba ser utilizado por diferentes profesionales, pero debemos plantearnos si las otras personas igualmente que ejercen cualquier otro papel en las personas migrantes pues tiene también estas estas condiciones, ¿no? Y acá pues hacemos referencia a eso que lo vamos a ver más adelante en relación al modelo psicológico clínico y más el modelo psiquiátrico. Acá, o sea, yo quería hacer también como introducir estos conceptos también bien particulares y ya pasar ahora a las a las preguntas, ¿no? Entonces, las preguntas están en la presentación número 6, en la presentación PowerPoint número 6. Ok, bueno, entonces invitamos a todos en las sedes a que realicen el trabajo dando respuesta a estas preguntas y Ana Elena, 15 minutos serían quizás suficientes, bueno, sé que no son suficientes, pero más bien pediríamos que fueran alrededor de 15 minutos para que posterior a esto pudiéramos pasar al receso. De acuerdo, muy bien. Y entonces podría ser perdón, yo me quedo aquí con la idea de a ver, pónganse. Ok, no, que yo quería decir eso, que en realidad sería de muchísima riqueza escuchar la palabra de todas las sedes, pero sí estamos un poco carrereadas con el tiempo, porque hay un montón de contenidos que queremos compartir con ustedes, entonces no vamos a poder abrir micrófonos para plenaria de las 17 sedes, entonces por eso es que es más bien conversarlo con sus sedes, estas preguntas de reflexión, y lo mismo, las respuestas, poder subirlas a la web para compartirlo con las distintas sedes. De acuerdo, aunque hace un momento lo que habíamos también comentado es que algunas otras sedes que ya se habían quedado con las ganas de hacerlo, les decíamos que el orden de participación sería Fresno, Nogales, Guadalajara y Laredo, digamos, aunque fuera de manera breve, aunque las demás quieran participar por esta ocasión, no será posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces los invitamos en la... 10 minutos mejor. De acuerdo, 10 minutos. Entonces invitamos a todos en las sedes 10 minutos para trabajar las preguntas y a los compañeros de Fresno, Nogales y Guadalajara y Laredo, les pedimos que estén atentos porque van a ser los primeros y en esa orden serán sus participaciones. A mí me gustaría estar ahí en las discusiones porque realmente van a ser interesantísimas. Ahí. Alejen, por favor, cacerolas, tazas. Sin violencia. En aquellas sedes donde quizá no han ubicado o no tienen quizá el archivo con las preguntas, las preguntas son las siguientes. ¿Creen ustedes que las y los profesionales que se relacionan con las personas migrantes son neutrales? Esa es la pregunta número uno. La pregunta dos dice, ¿qué postura ética y política tienen las y los profesionales que dan atención integral a las personas migrantes? La tres, ¿cómo se pueden apoyar en un proceso de transformación política que nos lleve a que las personas se encuentren en un desarrollo pleno en sus países de origen o en los países a los que desean migrar? Y la última dice, ¿cómo se pueden colaborar y propiciar transformaciones sociales que eliminen la exclusión y la discriminación? Entonces, diez minutos, por favor, para trabajar esto en cedas. Gracias. 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 Bueno, chicas y chicos, tanto aquí en la sede como en las sedes remotas. Vamos a retomar la actividad. Ana Elena Nieves, ¿quieren dar algunos comentarios o ya damos directo la palabra a las sedes? Vamos a escuchar a las sedes. Perfecto. Gracias, Ana Elena. Bueno, ya teníamos en lista a Fresno. Fresno, ¿están preparados? ¿Podrían abrir su micrófono, por favor? Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Nos ven? ¿Nos escuchan? Los escuchamos. Ya los vemos. No sé qué se ve. ¿Se ve esto? ¿Las dos? ¿Se ve esto y esto? Sí, sí vemos todo. Es que no sabemos qué es lo que ve. Bueno, empezamos un poco con las preguntas que ya habíamos hecho anteriormente, que era un poco de que la migración la recibimos por parte de una experiencia personal. Entonces, en realidad, de aquí me voy a pasar a las cuatro preguntas que teníamos por acá. Y lo primero es que si creemos que los profesionales se relacionan con la relación que tienen con las personas migrantes son neutrales. Pusimos que no, que obviamente las experiencias personales afectan cualquier tipo de relación profesional y por lo tanto no podemos ser neutrales ante la situación de la migración. Entonces, cada quien va a tener obviamente influido por sus experiencias personales una reacción distinta. Entonces, luego, la postura ética y política que tienen los profesionales en la atención integral a las personas migrantes lo dividimos en dos porque todo depende, nos parece que la postura ética depende de las personas entonces está en función de las experiencias las circunstancias y todo aquello que afecta a la persona como tal y que entonces va a formar su postura ética frente a la migración. Y la postura política pues estará dependerá un poco de las normas y los reglamentos internos de la institución en la organización en donde trabaje. Entonces, y estas en algún momento pues al final serán pues una política asistencial siendo que estamos hablando de personas que dan atención integral a migrantes. Entonces, pues la idea en el fondo es la asistencia integral a las personas y dependerá entonces de las experiencias las circunstancias que afecten a la persona y los reglamentos y normas institucionales de la organización para la que trabaje. Luego, para apoyar un proceso de transformación política que nos lleve a que las personas se encuentren en un desarrollo pleno en sus países, pensamos que pues hay que hacer una injerencia en políticas públicas que permitan la creación y continuidad de proyectos productivos, sociales y culturales que al implementarse disminuyan la necesidad de emigrar por una parte y bueno, desde el otro lado sería hacia donde desean emigrar que eso pues es otro es otro. Y bien, para poder colaborar con las transformaciones sociales que eliminen la explosión y la discriminación nos hicimos subrayado dos veces en mayúsculas porque eso es donde empieza todo. Y ya, eso sería aquí lo que pensamos en Fresno. De acuerdo, muchísimas gracias compañeros en Fresno. Bueno, le queremos entonces dar la palabra a los compañeros de Nogales. Hola, ¿me escuchan? Sí, los escuchamos. Bueno, nosotros también creemos que los profesionales que se relacionan con las personas migrantes no pueden ser neutrales y esto me lleva a la pregunta dos porque nosotros tomamos un papel de defensores de los derechos e intereses del migrante. Esa es nuestra postura ética y por eso no podemos ser neutrales ante algunas de las situaciones que enfrentan los migrantes no solo llegando a su lugar de destino sino también en el tránsito. La postura política, bueno, pues depende de los lineamientos de política exterior que en ese momento se estén manejando. Sabemos que son circunstanciales y también dependen de cuáles son las políticas migratorias del país de tránsito y del país de destino. La pregunta tres, ¿cómo se puede apoyar en un proceso de transformación política que nos lleve a que las personas encuentren un desarrollo pleno en sus países de origen o en los países a los que se han migrado? Bueno, pues creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? Tenemos muchísimos legisladores y estudiosos del tema que todavía no pueden llegar a la respuesta, pero bueno, nosotros pusimos que en el caso de los países a los que desean migrar podemos implementar políticas de inclusión y puede ser de las cosas más sencillas, no tienen que ser grandes cosas. Pueden ser becas para estudiar el idioma, actividades deportivas, culturales, sociales, etc. ¿Cómo se puede colaborar y propiciar transformaciones sociales que eliminen la exclusión y discriminación? Bueno, pues desarrollar y promover programas para generar empatía entre la población hacia el fenómeno migratorio, no nada más hacia las personas migrantes, sino hacia el fenómeno en general, porque sabemos que las migraciones no son, o las personas migrantes no lo hacen por las mismas causas, ¿no? Entonces, no solo, que la empatía no solo se genere hacia aquellas personas más vulnerables o que lo hacen por causas económicas, sino que sea en general hacia el fenómeno migratorio. Eso. Ok, muchísimas gracias, Nogales. Bien, le damos la palabra a los compañeros en Guadalajara. Hola, buenas, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, claro que sí, los escuchamos. Muy bien. Bueno, va a ser un poco portavoz, aquí la discusión ha estado interesante. Decir, bueno, que la mayoría de mis compañeras piensan que no se es neutral en cuanto en cuanto pues no se es neutral dado que la mayoría de las personas que comienzan a trabajar con migrantes han sido influidas por distintas también experiencias que los han llevado a a eh a Gracias.